Y más de un centenar de venezolanos que se fueron de vacaciones al extranjero están varados en varios países sin poder pagar sus gastos porque sus tarjetas de crédito fueron bloqueadas. Más de 50 venezolanos están solicitando ayuda en el consulado de Venezuela en Quito. No ha pasado la tarjeta ni para la comida, ni en el hotel, ni en ningún lado. Tengo a mi hija de dos años que me pide comida y todas esas cuestiones y bueno, no encuentro cómo hacer para... O sea, pagó el taxi o le olvidé comer a ella. Ellos fueron sorprendidos desde el 9 de mayo con el bloqueo inesperado de sus tarjetas de crédito, único mecanismo para obtener divisas debido al control de cambio en el país. Esto a pesar de que sus consumos en el exterior fueron autorizados por el organismo nacional CENCOEX. Están encerrados en sus hoteles, así lo cuenta este venezolano desde Las Vegas. Y entonces me encuentro ahora que a partir del sábado no me pasa la tarjeta. En Aruba, unos 50 venezolanos afectados acudieron sin respuesta hasta el parlamento de ese país para pedir que intercedan ante el gobierno de Maduro. Y esta es la respuesta que le da CENCOEX a los usuarios. Después no le vamos a la tarjeta, que quien se fue antes, como tal, si le pasan todo su viaje, todo completo. Hasta el final. Hasta el final de su viaje. Mientras tanto, viajeros venezolanos en el mundo se quejan a través de Twitter. Ellos no saben qué hacer, ni la banca privada ni las instituciones de gobierno les dan respuesta.